Dicen que los médicos salvamos vidas, pero la vida no se puede proteger donde no hay justicia, donde no hay espacio para la dignidad. La dignidad empieza por lo más básico, y en medicina lo más básico no es un medicamento, es la atención primaria, es la sanidad universal. Creemos que la salud es el resultado de todo aquello que envuelve y determina la vida de las personas, y creemos que demasiadas cosas van en contra del derecho a una vida digna. Simplemente la salud no puede ser un negocio por encima de la vida de las personas. Defendemos y construimos todo esto en los países donde trabajamos, pero también apoyamos y acompañamos a quienes lo defienden aquí. Creemos que no se puede luchar por la salud solo en casa, ni hacerlo solo en el sur. El problema es global y nos afecta a todas. Porque la vida no tiene precio. ¡Gracias por ver el video!